Estamos en el barrio Elubo, en el polideportivo, donde continuamos una jornada muy importante en defensa de los animales, que iniciamos desde el año 2020. Aquí estamos esterilizando, estamos vacunando, estamos haciendo atención básica a perros y gatos. Pero lo importante que vamos a decirles hoy es lo siguiente. De esta fecha, a finales de febrero, vamos a esterilizar 6.000 peludos, perros y gatos. 6.000 y continuaremos todo el año entrante, una jornada que jamás se había hecho con estas dimensiones en la ciudad de Popayán, que complementa lo que estamos haciendo para la sustitución de todas las carretillas. Hoy nos entregan el Censo de Carretilleros de Popayán, un gran paso para seguir en ese proceso. Y en pocos días les vamos a contar los enormes avances del refugio animal. De manera que seguimos trabajando por la vida y el bienestar de los animales. Estamos inaugurando el proceso de esterilizaciones del municipio de Popayán. Son unas jornadas que vamos a estar realizando a lo largo y ancho del municipio de Popayán, tanto en el área urbana como en el área rural. El día de hoy invitamos a todos los payaneses a este espacio que hemos creado en compañía de Tropicana, Arbeláez, Consultorio Veterinario, Universidad Antonio Nariño, Senal, Policía de Carabineros, para que nosotros acompañemos el proceso de esterilización de las mascotas, tanto gatos como perros, liderado desde la Alcaldía Municipal. Es importante recalcar que este proceso de atención médico-veterinaria, adicional a eso estamos realizando vacunación, estamos realizando esterilizaciones y acompañamiento en todo el proceso posquirúrgico de estos animalitos que están intervenidos el día de hoy. Además de este proceso, es importante informarles que estaremos pendientes de las redes sociales donde haremos una programación para cada una de las comunas donde realizaremos estas esterilizaciones y también estaremos priorizando el área rural. Es importante que inscriban a sus mascotas y participen de este proceso de esterilización liderado desde la Administración Municipal. Hay unas condiciones que se deben cumplir, este proceso está determinado para personas que tienen mascotas en los estratos 1 y 2 y el área rural. Entonces es importante que estén pendientes de todas las redes sociales del municipio de Popayán y de la Secretaría de Salud para poder acceder a este servicio que se está prestando de forma gratuita desde la Administración Municipal porque cuidar a nuestras mascotas es creer en Popayán. Traje hoy, en el día de hoy, aprovechando la jornada de esterilización y vacunación de las mascotas para esterilizar a Nala, una perrita de compañía de la casa. Vengo del barrio Guayacanes del Río y estoy muy agradecido con la Alcaldía de Popayán por estas jornadas de esterilización y vacunación de las mascotas y ojalá que estas campañas sigan por todos los barrios de la ciudad. Muchas gracias. El día de hoy queremos darle las gracias a la Alcaldía Municipal y a la Secretaría de Salud por estas jornadas de esterilización y vacunación ya que son muy importantes para el cuidado de nuestras mascotas y el bienestar animal. Muchas gracias.